Tengo dos caras, me miras y lo hago disparas Estoy acento, puesto tú nunca lo fueras Pero lo siento Nunca se muestra incompleto y soporta su mal, aunque duela Y como la luna tiene fases, ma Siempre saluda contento a la gente, es amable por fuera No se desespera aunque lo pase mal Él tiene dos caras para mostrar, lo que no es cierto y lo que es verdad Suele rezar cuando no le ven, busca que no le rechacen para comenzar Yeah, dales la mano y seguro que reclamarán lo que queda Pero siempre pago con la misma moneda Tengo dos caras, me miras y lo hago disparas Estoy acento, por eso tú nunca me paras Tengo dos caras, al parecer Sigo refugiado en mi ser Obviamente no estoy para carecer, no estoy de paso, vine a permanecer Hoy estoy mal, pues mañana bien Hoy estoy a tiro, mañana cien Sigo en mi juego, entiéndeme, dos caras, men Difícil reconocer Vengo y reflejo mi rostro, pero desconocen mi lado opuesto No soy el perfecto en esto, pero me defiendo bien cuando me muestro Vamos cambiando el nivel, aunque no lo quieras tú creer Vamos moviéndote puestos con Tengo dos caras, me miras y luego disparas Estoy atento, por eso tú nunca me paras Pero lo siento Fíjame de cerca y verás mi propio ser Tengo dos caras, lo que hacer no nos va a apetecer Tengo dos caras, me miras y luego disparas Estoy atento, por eso tú nunca nos paras Pero lo siento Fíjame de cerca y verás mi propio ser Tengo dos caras, lo que hacer no nos va a apetecer Tengo dos caras, lo que hacer no nos va a apetecer